...entre todos los pequeños del 2007. Bien, Cristian, pues están de moda Sofía y Alejandro Yumo, también nombres curiosos, me imagino. Así es, y déjame decirte que muy, pero muy curiosos, ya que, bueno, respetamos la elección de cada padre de familia, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que se excedieron un poquito. Y es que, mira, en el registro civil existen nombres como Emor, Evanivaldo, Astro Adán, Astro Bélico, Astro Lobio, Astro Boy, Arastro, Antolín Gradú, Circuncisión Anuar, Ligurgo, Ángel Cristo, San Juan Cristónomo, Proceso, Procor, Marciano y Christopher Luzbel. Están solo algunos de los nombres. Y, perdón por la risa. Ya me hiciste reír a mí también. Pero es que Astro Boy y Astro Bélico, bueno, pues se respeta entre muchos otros nombres que nos mencionaste que, qué bárbaro, Cristian Bueno. Bueno, la verdad es que sí, digo, sí es cierto, un perdón para todas las personas que se llaman así, la verdad, pero es que no es muy común. Imagínate que en la escuela te encuentres a un niño con alguno de estos nombres, pues bueno, también ahí los padres de familia tienen que pensar un poquito en que, cómo les van a decir a los niños, cómo los van a tratar, ¿no? Para no fomentar las burlas y es que, disculpen, pero nos gana un poco la simpatía por esto que estamos viendo, pero, escuchando más bien, pero bien en Cristian. Pues no nos fue tan mal, Cristian, Anuar, gracias a Dios nos pusieron nombres más o menos adecuados. Gracias por tu reporte. Claro que sí, Anuar, muchas gracias. Y ahí, perdón. Buenas tardes. Pues en gusto se rompen géneros y ahí están los nombres más comunes y también los más extraños, bueno, los pocos o más inusuales que se presentaron este año pasado.